Estamos cosiendo acá y yo te digo, bueno, hacer un buen punto ahí, hacer un buen punto ahí, ahí te entiendo. Estamos cosiendo acá, pero estamos cosiendo acá y yo te digo, cosete un punto de baja ahí. No me decís, ¿qué es algo de la vida? Eso es lo que voy, ¿no? Bueno, gracias, todo. Me interesa que si has gustado, me acepte la simple cosa, nada más, yo te estaba hablando de más, nada más. ¿Aceptalo? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Gracias. 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 Gracias.